Estoy un poquito nervioso porque hoy es uno de los días más importantes de la competencia. Tres niños van a estar salvados por la chica y otros tres niños van a estar eliminados. Tus instintos son maravillosos. Lo único que yo necesito es que la pases bien. Pásala bien. El criterio no es ser positivo y seguir adelante y enfocarme en lo mismo. Me ha tocado Titanium de Sia. No me ha gustado al principio que me lo dieron en versión de español porque las letras estaban un poquito raras. Tú sabes, no las podía sentir. Necesito que la pases bien en el escenario. Que se olvide de sus tecnicismos, que se olviden de... Porque no hace falta. Ya eso está. Conocemos cómo él canta. Es el último momento que él tiene para brillar en un escenario solo. Y ahí es donde tiene que dejarse saber al público que él no se puede ir. Yo ni pensé que iba a pasar a la audición. Llegar hasta aquí es como tremendo logro. Hola, Yoandri. Hola. Déjale escuchar a todos cómo cantas. Y mucha suerte. Gracias. Suerte, Yoandri. Te siento gritar, pero ni una palabra llega. Hablo por hablar sin qué decir. Me criticas, pero tus armas no funcionarán. Dispara y verás que volveré. No me derribarás jamás. No me derribarás jamás. No me derribarás jamás. Fuerte estoy aquí en bebés. Dispárame, dispárame. Nunca me derribarás jamás. No me derribarás jamás. Soy de ti en bebés. No me derribarás jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!